A continuación en Sonson TV Noticias, el oriente en 60 segundos. Iniciaron las obras de construcción de 783 metros de Placahueya, comprendidos del sector Balvino al Parador Los Chorritos en Abejorral, que tiene una inversión aproximada de 694 millones de pesos. En Río Negro fue inaugurada una nueva sede de atención salud Sura, el cual será un espacio para los usuarios de estas pólizas de salud en el Oriente Antioqueño, donde la compañía busca fortalecer su presencia en la región para brindarle bienestar a toda la comunidad. En el renovado espacio del Malecón de Guatapé tendrá ahora un espacio la Armada Nacional de Colombia, en pro de aportar con su vigilancia y conocimiento al manejo del embalse y el bienestar de quienes en él encuentran una fuente de ingreso. La Universidad Católica de Oriente recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional la acreditación institucional de alta calidad, otorgada por un periodo de cuatro años. A través de las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial quedó registrado un presunto hurto a una ciudadana en el Carmen de Viboral, donde al parecer dos hombres se acercan y le proporcionan escopolamina para hacer efectivo su delito.